¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Ya queréis africanos? Somos africanos. Pues salgo en otra parte. No quiero tener a la poli encima. Haz lo que te digo. ¡Límpialo! Paso tanto tiempo en la panadería que no tengo tiempo de trapichear. ¿Y por qué no lo haces desde la panadería? Tengo un plan. ¿Has reemplazado a Dani por un chico musulmán? ¡Eh, eh, eh! ¡No lo golpees! Son tiempos difíciles. Son muy especiales. Márchate y corre la voz. ¿Me has dejado hacer algo? Sí, hice el pedido de la semana pasada. A lo mejor tiene un don. ¿Has visto las colas que hay? ¿Qué quieres? Comprarte sin más jueguecitos. No está a la venta. ¿Cuánto crees que podrás mantenerlo con un crío etíope? A nadie le importa este sitio. Piénsalo. Eh, señor. No soy de Etiopía, sino de Darfur. Y a mí me importa. O sea, si hacemos más variedad, atraeremos clientes nuevos. ¿Y esto lo has sacado de un libro? No, de Internet. Ah, ese era tu plan. Que mi padre se mate a trabajar. Esto es un negocio familiar y él es el único al que le preocupa. Croissant. Croissant. Sí, es hora de volver a la vida. Aún se te da bien. ¿Sigo en periodo de pruebas? Preguntas, preguntas, ya suenas como un judío.